Ponle más un sonido y ya es un nombre distinto Acompáñenme a este baby shower del bebé recocha El hijo de mi hermana Maike que se llama ¿Usted qué va a hacer? ¿A decirle el nombre del bebé? Claro que no, recocheros, si quieren saber cómo se va a llamar el bebé recocha Tienen que quedarse hasta el final del video Disfruten este baby shower Maike no había llegado y es que la llamamos y nos contó que el bebé le estaba molestando Y obviamente porque la inteligente no había almorzado Así que se estaba haciendo un poquito tarde y los invitados estaban un poquito preguntones Tuvimos un problema con la luz ya que no estaba llegando con la suficiente energía para abastecer los puestos Y es que sí había energía, solo que habían tantas cosas para darle que no alcanzaba para todas Ese era el inconveniente que estábamos teniendo Como mi hermana fue la encargada de todo y estaba enferma No teníamos ni para preguntar a quién le pedíamos el agua Hasta que al final se logró Ay, yo agradecía con Diosito porque ya estaban arruinando las cosas Y eso jamás Ya estaban llegando los invitados, familiares, amigos y demás Porque invitamos bastante gente O sea, queríamos que fuera algo bien bonito para que todos compartieran este momento con la familia y con Maike Sí, sí, mi mayor preocupación era que alcanzara la comida para todos Bueno, lo que tanto estábamos esperando por acá A nuestra hermosa princesa Un aplauso a Maikecita Un aplauso al bebé Gracias otra vez a todos Maike le voy a decir unas palabras Muchísimas gracias a todos por venir a este gran evento de mi hijo, de Besito Recocha y de la familia Recocha Gracias a todos Yo soy la mujer de todas las palabras ¡Bravo! Bueno, ya vamos a empezar Ahora sí se viene lo bueno Y ya Maike se puso al cargo y vio que todavía no había hielo para hacer los raspados Entonces tocaba preguntar quién los traía y para traerlos Nuestra anfitriona fue hablar con el electricista y preguntarle por qué aún no se había encendido el Brinky Brinky Él le explica que si hacía eso iba a ocasionar un corto O sea, que no iban a funcionar las demás cosas y era complicado Ya habían habilitado las pintucaritas Estaban todos los niños y niñas haciendo sus dibujitos coloridos Y Kimberly, o sea Minnie, estaba dibujando por acá una Minnie con la primita También invitamos muchos de ustedes a muchos seguidores para esta fiesta Y Maike todavía no había saludo a nadie porque estaba como de la organización Estaba perdida Íbamos con lo bueno, las hamburguesas para que todos comieran Estaban súper ricos, o sea, se veían excelentes y olían delicioso Y como es Cúcuta y hace mucho calor Los cócteles estaban fríos, deliciosos para probar Todo el mundo hacía fila, la cola a la larga No me puedo farro No me puedo farro Porque la última es esa, que soy un hombre ¡Vámonos! Si se preguntaban por el papá, acá lo tenemos Está con su esposa, muy contenta de su hijo Y no sabemos quién de los dos es el embarazado Si Maya o él Por otro lado está la fuente de chocolate Que fue la más apetecía con las fresitas y los mazmelos Se nos hacía agua la boca con esas chispitas Personalmente mi estación favorita que eran los perros Habían demasiado para que la gente se llenara y quedara contenta Y mientras Kimberly y Deire hacían tiktoks al fondo El señor estaba arreglando todo para el brinqui brinqui Que por fin pudo dar con el chiste para encenderlo así Ahora los padres podrían deshacerse, digo, dejar a sus niños aquí Pero lastimosamente habrían problemas de suerte Y por acá otras cosas de comida Que fueron la parte de los waffles Revueltos entre chocolate, arequipe y chispitas Y la parte que más les gustó a los niños Era el azúcar de los raspados y sus colorizantes Bien fríos La parte de las palomitas ¿A ustedes cuál les gustan más? ¿Comatequilla, caramelo, salada? Bueno, acá lo tenían de Tabareseven Recuerden que les conté que algo iba a pasar Efectivamente, se fue la luna La fiesta estaba a oscuras apagada Pero no todo, solo la parte de la comida Estábamos buscando a Maye para saber por qué pasó este suceso Algo que sí rescato es que fiesta que no pasen cosas no fue fiesta Entonces ya estaban por acá solucionando ese problema eléctrico Y Maye trató de animar todo Va a ser el primer juego Va a ser de la siguiente manera Calcule cuántos cuadritos creen que meen la barriguita de la futura mamita Le hizo de la mamá Recochero, si es su turno de participar en este juego ¿Cuántos rollitos, cuántos cuadritos creen que tiene la barriguita de Maye de papel higiénico? ¿Cuántos cuadritos creen que tiene la barriguita de Maye con papel higiénico? 12 12, vamos a ver ¿Cuántos cuadritos creen que tiene el diámetro de la barriguita de Maye? 20 18 12 ¿Cuántos cuadritos creen que tiene la barriguita de Maye con papel higiénico? Yo no sé qué son Yo no uso papel Yo no uso papel Yo no soy de la familia Recocha Mientras alto estamos aprovechando No es el nombre de este futuro 12 Perros calientes, hamburguesas Pero bueno, tenemos increíbles premios Ay, 36 36 ¿Qué más está loco? ¿Cuántos cuadritos creen que tiene la barriguita de la futura mamita? ¿Cuántos cuadritos? ¿Cuántos cuadritos? ¿Cinco? ¿Cinco? No, yo digo que como ocho ¿Ocho? Vamos a ver Once Once Son nueve, diez, once, doce, trece, catorce Los que tienen trece, levanten la mano A ustedes les decimos ¡Chao! Levante los que tienen once ¿Dónde están los once? Y les decimos ¡Para afuera! ¡No son once! ¡Venga, ustedes son las hermanas! ¿Y los de diez? ¿Y ustedes son los de? ¡Dose! ¿Los de qué? ¡No! ¡Para afuera! ¡No son doce! ¿Usted es la quince? ¡Chao! ¡No son doce! ¿Dónde están los que tienen nueve? ¡Fuerte aplauso señores! Porque se van a ir a sentar ¡Chavito, Chavito! ¡Chavito, Chavito! ¡Venga! ¡Uy, mamá! Dígame que solo la mamá El papá Yo sé que cuánto me hizo el papá ¡Oce! ¡Oce le hizo! ¡No, no se crea, sentó! ¡Ah! ¡Y el papá de coche de Dios! ¡Chavito, Chavito! ¡Miren! ¡Miren cómo es la vida! Sacamos a la mamá Sacamos al papá Sacamos a la hermana Sacamos a la tía Falta la otra hermana ¡Chao, los de catorce! ¡Cáganos, los de diez! ¡Celicitaciones, Pú! ¡Tú ganaste el gran premio! ¡No, no, no! ¡Yo tengo diez cuadritos! ¡Ya no, eh! Un poco cuidar de su pancita Y cosas muy dulces le da Un poco cuidar de su pancita Un poco cuidar de su pancita Un poco cuidar de su pancita Johnny, ¿por qué llegó tarde? Entonces, ¿qué haces? Recuerden que todavía hay que tener Cifeta, raspada, fresa, chocolate Hamburguesa, suspenas ¡Ah, usted es la causante! No, no tenía zapatos Y se iba a venir el cholo Y lo hice ir a traer los zapatos Quisimos cantar nuestra canción A mi enemigas Con Deiri Vargas Y estuvo genial La gente nos aplaudió El show en vivo Porque recuerden que Lo importante es la amistad La familia del coche De esta hermosa pareja Miren Le entregamos el premio ¿Usted quiere la guitarra Y usted quiere el de la doctora, güey? Eh, la doctora de juguetes ¡Eso! ¡La fotita! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Eso! ¡Bajando, bajando! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser, Maxi! ¡Y cómo! Los participantes la dieron todos Pero ya que al nene Maxi Estaba confiado De que el papá Kevin Iba a ganar ¿Qué pasó? No sabemos Pero lo venció Mi hermanita menor Después se ganó un premio Pero por ahora Muy educadamente Se han devolvió el juguete En su puesto Al lado Búsquenle una gorra Un bolso Una bufanda Colóquenle lo que sea Rápido Un anillo Un reloj Un collar Tira los maniquís Colóquenle el bolsito de lado Ella no se puede mover Él se tiene que quedar quieto Eso No se mueva No se mueva Colóquenle el tutú Vamos, rápido El reloj 3, 2, 1 Tiempo 5 segundos Otra cosa que hicimos Fue tomarnos fotos Con los seguidores Los familiares Y demás Estábamos cansados A mí me dolían los tacones Y a todos los demás Les dolían los pies Maya quería incluso Sentarse para las fotos Esa es más floja Pero se le vale Porque está embarazada Ustedes saben Pero Tomarse una foto Con los recochas Siempre es complicado Es como cuadrar Sorpresa especial De parte del papá De John Que quiso darle Este hermoso ramo De flores Que le quedó bebiendo Mayecita al día De las flores amarillas Y por eso ahorita Está redimiéndose Cosa que el padrino Y María se le ayudaron Con esta parranda Vallenata Que la enamoró Se ahogó en lágrimas Una cosa que podemos Resaltar acá Es que esa fue la canción Que se dedicaron Con la que ellos Se representan Y hoy en día Vean Dos papás luchones Ya para terminar La cena estilo buffet Que no podía faltar Según papá recocha Muy caro Pero nada es muy caro Para mantener contenta A la gente Y ya que queríamos Representar algo bien bonito Que la gente Se sintiera satisfecha Con esos jamositos Esta ensaladilla Este puré de papa Bien delicioso Gracias a Dios Que alcancé a comer Porque por estar grabando Y en toda esa cuestión Siempre termino sin comida Pero tranquilos La disfruté A lo último Pero lo hice Bueno chicos Y eso fue todo Muchísimas gracias Por haber venido A todas las personitas Que invité Que invitó mi familia Que invitó mi pareja Acá a este gran evento Para mí Para todos nosotros Que es el baby shower De mi hijo Y bebecito recocha Ahora esperemos el nacimiento Muchísimas gracias Y que Dios me los bendiga Chao, chao El nombre del bebé Es Maximiliano Le deseo mucha suerte Para cuando venga Esta familia recocha Estilo Charlie Gracias por estar aquí Y esperen su llegada Que se viene bien pronto Ojalá no el día Que llegue el concierto de RBD Porque ahí sí